Música Ningún pueblo se libre merece, si es esclavo y fuente y serví, si es su pecho te llaman mujer. Solamente poniendo un esfuerzo de cada uno de los ciudadanos dominicanos y de los ciudadanos del mundo, podemos lograr tener en este caso una patria sana, una patria limpia, y también cooperar con el planeta y con el mundo. Síguenos en nuestras redes sociales en Instagram y Twitter arrobaambienterd en Facebook y YouTube Ministerio Ambiente.